chicos aquí les voy a mostrar los tips para que su robot marx funcione de una mejor manera esto va a ser el top 5 de los mejores tips que pueden ustedes encontrar en este canal para su robot marx están listos están preparados vamos a ello y bueno gente en el primer clip que tenemos el día de hoy sería para el escudo del robot marx sabemos muy bien que este cuenta con un escudo aerodinámico mucho mejor y superior que a los demás robots que están actualmente para el primer clip gente para la regeneración más rápida de este escudo que tenemos aquí es muy muy necesario que implementemos en nuestro hangar en nuestro robot obviamente el módulo que se llama fortifier este módulo nos va a servir bastante tanto para la regeneración del escudo y tenga una mayor rapidez al estarlo equipando vale mejora la durabilidad de todos los escudos y aumenta la velocidad de regeneración de los escudos de energía el efecto es acumulable con otras bonificaciones de escudo quiere decir que si le metes dos a tres módulos de fortifier va a ser un aumento masivo en esto tengamos en cuenta que este es un punto muy positivo en cuanto a los robots marx ya que pues cuentan con este escudo aerodinámico de tipo x vale el tip número 2 es para el robot en sí mismo chicos en esta ocasión tenemos las armas para el robot se llaman armas finder las nuevas armas la recomendación para este robot marx ya que lleva una torreta de ataque obviamente lleva como un tipo explosivos la recomendación que yo les daría sería en las armas rastor ya que con estas armas cuenta con mucha oportunidad de batalla porque el robot en sí es más de asalto que un robot tanque si nos enfrentamos con un revenant nos enfrentamos con un fenrir o cualquier otro robot que sea mucho más fuerte o superior hacia el robot marx nos va a destruir en segundos porque la única ventaja que tenemos aquí es el escudo y tengan en cuenta que el escudo es muy importante el escudo x y que tiene ese robot que lo rodea pues obviamente éste es es muy importante así que si tiene shield breaker el enemigo hay que tener mucho cuidado porque si no puede que tengamos hay dificultades para sobrevivir en las batallas en la recomendación de estas armas serían las rastor ya que pues al esconderse o al estar encubierto obviamente tenemos esta ventaja de poder disparar al enemigo inclusive a 500 metros ese sería un tip también muy importante al llevar la equipación de robot marx con las armas rastor el tip número 3 está dedicada para la torreta marx tiene una habilidad muy muy especial sobre todos los robots que tenemos ahorita en el campo de batalla o los que ha sacado de momento pixonic de esta manera tenemos una torreta que se despliega al mismo tiempo de que aumenta el tiempo de presionar el botón o de señalar va a mantener la presión para mandarla a una distancia mucho más larga o superior de lo que tenemos en cuenta he estado probando la torreta cuánta distancia puede recorrer en plano en terrenos planos y puede alcanzar hasta 250 metros o 200 metros vale entre 250 y 200 metros tenemos hay un alcance para que ustedes tengan en cuenta el enemigo que está sobre el otro lado es muy muy eficiente la torreta saberla en qué momento mandarla ya que este tip que les estoy dando es muy importante así sabrán la distancia que puede llevar la torreta a su máximo empuje o impulso que tiene el robot marx hacia ella así que en este tip gente es del alcance de la torreta es de 200 a 250 metros ya si los terrenos obviamente son más más altos que el robot marx esté en una altura superior a los demás robots obviamente tiene un alcance a un alcance pero mucho mayor tengan mucho en cuenta esto gente ocupen la torreta sabiamente también esto les ayudará bastante bastante en la batalla en el tip número 4 tenemos la torreta junto con el robot marx parte muy importante ya que el robot marx tiene poca vida tiene muy poca durabilidad el escudo ya no se está regenerando como lo hacía anteriormente porque el daño es es masivo hacia a él la única manera para podernos escapar es activar la torreta sin necesidad de impulsarla más lejos y así podamos nosotros evadirla mientras la torreta está haciendo su trabajo en disparar al enemigo el enemigo se va a distraer y es donde marx puede escapar en ese momento porque tiene un 30 por ciento más de velocidad sin tener la torreta este junto con él así que desplegando la torreta hacia el enemigo obviamente este es un punto muy importante porque marx es un robot evasivo y puede escapar sin ningún problema de los enemigos en el tip número 5 gente va dedicado también hacia la torreta porque lo digo esto porque la torreta es una de las partes muy importantes del robot y estos tips también les van a ayudar a ustedes bastante ya que los pueden ocupar en la batalla los pueden poner en práctica dentro de una batalla en un apuro que tengan ustedes y recordarles de estos tips que nosotros les estamos dando y ponerlos en práctica obviamente la torreta sabemos que tiene un impulso pero también para una mayor mayor este nivel de altura puedes hacer que la torreta choque contra un edificio de esta manera como el efecto rebote para que así puedan ustedes tener un mayor alcance de la torreta hacia el enemigo por si tenemos ahí un enemigo que está este sobre el otro lado y la torreta la mandamos no va a poder dispararle tiene que tener una mayor altura no tenemos edificios como subirnos no tenemos módulo de salto de esta manera con la torreta poderla empujar hacia una hacia un edificio una estructura del mapa de esta manera gente avanza otro poco más se eleva más la torreta y hace y hace el disparo correspondiente hacia el robot enemigo y bueno chicos esto ha sido todo sobre los cinco tips de este robot mars que pueden ustedes tomar ya depende de ustedes si los quieren poner en práctica yo les aconsejo que lo hagan ya que les va a ayudar si tienen el robot mars en el combate si quieren saber de algún otro tip de algún otro robot que quieran pónganmelo aquí abajo en los comentarios y yo con gusto los leo saludos y bendiciones nos vemos hasta la próxima adiós y